Este es el informe con Alicia Ortega. ¿Te molesta la mascarilla? Vamos, aguántala un poquito más. Bien, recuerda lo que te expliqué. Hay que aguantarla un poco, te molesta, ¿verdad? Pero tienes que aguantarla un poco, porque si no te expliqué, creo que sigue la intubación. Con la segunda ola de contagios, el segundo pico desde que inició la pandemia, también vino la segunda crisis hospitalaria, que acaparó camas a nivel público y privado, llegando a estar operando a un 100% de capacidad en diferentes centros durante enero. Las cifras de muertes reportadas también escaló a 272 en este mes pasado. Se trata de cifras que se dispararon a partir del 17 de enero, con 11 fallecimientos reportados en el boletín 305, ascendiendo diariamente hasta llegar a 24 registrados el 27 de enero. Pero lo que nos llamaba la atención es que de 166 defunciones reportadas en ese periodo, solo 8 aparecían en el renglón de ocurridas en las últimas 24 horas. Las autoridades también hacían hincapié en que los decesos no eran de ahora, pero entonces de qué fecha eran y de qué localidades. A través de libre acceso a la información pública, Salud Pública, nos entregó los fallecimientos entre el 6 y 26 de enero, una lista total de 193 muertes. En principio, las cifras no compaginan con las muertes reportadas en los boletines diarios para ese periodo, que fueron 160, pero dejemos esa discrepancia a un lado por el momento. Para nuestra sorpresa, apenas poco más del 33%, o sea, 65 de las 193 muertes pertenecen a enero. Otro 33%, casi 33%, o 63 son de noviembre a diciembre. Y otro 33% son de muertes de marzo a octubre. Hablamos de 65 de enero, 63 de noviembre a diciembre, y 63 de marzo a octubre. Todo esto reportados en este pasado mes de enero. Si desglosamos las cifras por meses, mire lo que sale a relucir. 43 son de diciembre, noviembre tiene 20, octubre 19, septiembre 6. Recuerden, todas reportadas en enero. Pero hay más de la lista de 193, 13 son de agosto, 9 de julio, 6 de junio, 5 de mayo, 3 de abril y 2 del mes de marzo, cuando inició la pandemia. Resumiendo de nuevo, en enero, de todo lo reportado y lo que nos dieron por libre acceso, 65, otras 63 son de noviembre a diciembre, y 63 de marzo. Cabe destacar que dos no contaban con la fecha de defunción. Ahora, con la excepción de 20 casos, todos los fallecidos contaban con una prueba positiva, realizada precisamente en la época del deceso. Por ende, ¿por qué reportados tantos meses después? Y un ejercicio simple de comparación indica el nivel de atraso que aparentemente tienen las autoridades a la hora de reportar las muertes por COVID. Solo en el Marcelino Vélez, del 6 al 26 de enero, ese centro reportó 38 muertes por COVID, 15 tenían la prueba positiva, y nos aseguran que la notifican diariamente las autoridades sanitarias. Sin embargo, en los registros que Salud Pública entrega el informe, solo muestran tres muertes, la siguiente gráfica, por favor, tres muertes para el periodo del 6 al 26. Las otras tres pertenecientes a ese centro se remontan a noviembre y agosto. Si tomamos las tres demarcaciones con más fallecimientos, iniciando por la provincia de Santo Domingo, fíjense lo que encontramos. Solo ocho de las muertes en ese periodo son de enero. Ocho son de noviembre y diciembre, y doce pertenecen entre marzo y octubre. Ahora, el patrón se repite también en la capital, veamos al Distrito Nacional, enero, siete reportadas, noviembre y diciembre hay trece, y dieciséis son de marzo a octubre. Recuerden, reportadas ahora en enero, en las cifras oficiales. Y en Santiago se repite lo mismo, pero con doce defunciones de enero, dieciséis de noviembre y diciembre, y de marzo a octubre, hay nueve. De estas ciento noventa y tres decesos entregados al informe, cincuenta y ocho pertenecen al sector público, cifra que aumenta a sesenta y siete cuando se le añaden las defunciones de los centros hospitalarios militares. Los centros privados cargan con cincuenta y siete de estas defunciones y sesenta y nueve son fallecimientos en el hogar. Lo que sí queda claro es que cada fallecimiento, cada paciente, de alguna forma deja una marca en el personal médico que recuerda anécdotas durante estos casi once meses de pandemia. Es difícil porque uno ve pacientes bastante jóvenes, pacientes que han venido a vacacionar para Navidad y han fallecido. Dime algo que no olvides. No puedo, que no puedo. Perdón. No puedo porque voy a llorar, no puedo. Lo más difícil que yo recuerde, creo que en mayo, que nunca lo voy a olvidar, es como un señor que duró quince días aquí en hospitalización. Y ese día que yo estuve de servicio, él cumplió noventa y cuatro años. Tenía noventa y tres años, cumplió noventa y cuatro años ese día. Y él quería estar con sus familias, quería ver a sus hijos. Y lo más difícil fue yo darle como el mensaje de parte de él a sus familiares. Y los familiares, cuando yo fui a darle la noticia de su condición, lo más difícil fue como el mensaje de los familiares hacia él. Le cantamos cumpleaños y todo eso, y tuvimos con él un buen ratito y eso. ¿Ese señor sobrevivió? Sí. Gracias a Dios. En un servicio tuve dos pacientes que tenía que alternarle la oxígeno-terapia para poder tratar de que los dos sobrevivan hasta tener otro espacio. Recuerdo un señor y me trajo recuerdos de mi papá, por eso lo recuerdo. Con mucha dificultad respiratoria y aún en su estado pidiendo auxilio, que él quería sobrevivir por sus hijos y por su familia. Y a pesar de todo lo que hicimos, no sobrevivió. Y difícil más decirle a sus familiares que ya no estaba. Este viernes 30 de enero, la emergencia estaba prácticamente vacía. Día a día, esto está, todas las camillas llenas, los asientos llenos, incluso allá adelante, pacientes en espera para que se desocupe una silla aquí para poderlos pasar. Y así ha sido el mes de enero. Sí, así ha sido el mes de enero. Yo no sé si usted recuerda cuando usted vino, que ya ve, yo también estaba aquí, cuando habían 14 ingresos sentados, que ya tenían varios días porque estaba abarrotado el hospital en ese tiempo. Y aquí vienen muchos pacientes que en verdad uno no lo puede olvidar. Porque la situación que ellos viven, la desesperación de la dificultad respiratoria que ellos tienen y el estar aquí sin sus familiares. Aunque uno le brinda el apoyo lo más que uno pueda, pero como quiera ellos se sienten solos por falta de sus familiares. Entonces esas son cosas que a uno lo conmueve. El número 6 es el 28 de marzo. Este libro contiene la historia de todos los pacientes que han pasado por aquí por emergencia de Marcelino Vélez. Los nombres, las edades. Y así sucesivamente hasta llegar a enero, un mes que ha vuelto a mostrar el repunte de esta pandemia. Lo que estuvimos viendo en enero generalmente fue peor. La gran mayoría de los pacientes que venían, venían en muy malas condiciones, que inmediatamente llegaban. Ya uno le veía que eran pacientes potenciales ingresos y efectivamente se quedaban ingresados. Mientras esta paciente tuvo la suerte de salir caminando con su tratamiento ambulatorio en mano, pasada la medianoche, los dos envejecientes con pie diabético descansaban, mientras aún esperaban resultados para poder decidir si se quedarían ingresados. Y a Ortiz lo preparaban para su internamiento. Su esposa, que había estado esperando pacientemente el desenlace, ahora se despedía. Sin saber si sería la última vez que lo vería. Casi a la una de la madrugada, encontramos a los que prefieren dormir en el lobby del hospital en espera de noticias. A los 12 días él se me agravió, porque él sufre de azúcar, ulcera sangrienta y problemas en la circulación de la sangre. Y ahí ese día lo traje aquí y hasta ahora estoy aquí dentro del malto. ¿Usted está dormiendo aquí? No, yo no duermo directamente, yo paso los días caminando. Yo también, no, Nelson, yo no me lo reconcilio. Yo estaba ahí sentado, porque estoy pasando el celular, porque me llamaron ahora, de allá arriba, que ya, por lo último, como que lo entré, ya solamente un milagro de Dios me salvo. Su esposo de 50 años permanecía en UCI desde hacía tres días. Está aquí al lado. Son 20 años. Son 20 años que tengo que morir. Se me va así. ¿Sin poder hacer nada? Así sea, Señor, yo te pido en este momento. Que seas tú, Padre amado, quien te haya adentro como doctor y doctora, Señor. Que seas tú, Señor, quien pares todos sus enfermos, Señor, especialmente a mi esposo, Señor. Se aferraba a la oración, lo único que la mantenía con esperanza. Pacientemente volvió a su puesto, en espera de que amaneciera, en espera de un milagro. Tras recibir los datos de los fallecimientos este fin de semana y ver lo que indicaban, solicitamos una entrevista a Salud Pública de inmediato. Igualmente, reiteramos esa solicitud de este lunes, porque lo revelado en este reporte entregado a El Informe, da cuenta que realmente no sabemos a cuánto ascienden las defunciones en el país por COVID. Otra interrogante, ¿por qué se demoran tanto en calificar o registrar las muertes como COVID si los centros en las grandes demarcaciones dicen estar reportando diariamente? Estas son algunas de las preguntas que Salud Pública tendrá que responder urgentemente. En breve, un preso canta victoria al lograr huir en plena luz del día de un hospital, aprovechando una cita médica. Continúe con El Informe con Alicia Ortega.